Seguimos en agritotaltv.com y vamos a charlar con Nicolás Sudakiola, que es técnico también de Global Technos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poco de la ganadería y de lo que está pasando hoy en cuanto a los escenarios para el productor. Primero, ¿la inflación, lógicamente, es lo que más está castigando y por hoy el productor ganadero? La inflación es muy importante y el castigo al productor lo siente mucho. Lo que va a pasar al año es una perspectiva que la inflación no va a bajar y se va a mantener en el orden del 30 o 35%. Y eso la ganadería le va a pegar de lleno los precios que recibe hoy el productor. Sus enemigos en cuanto al negocio, ¿pasan a ser la inflación y los costos, pregunto? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Hoy, si nos comparamos contra los costos, la historia de los costos, el precio de la hacienda es muy bueno respecto a la historia. Y si analizamos contra los costos, hay una buena relación de compras y analizar los valores que tenemos hoy en el mercado. Hacia adelante, la perspectiva de costos y más los dolarizados es que aumenten, ya sea por el lado de la inflación en los que están en pesos, como es el peón rural o otras variables en pesos, y los dolarizados por el tema de la devaluación que hubo, que le va a pegar de lleno también. Claro. ¿El escenario para el productor entonces es óptimo ahora para vender en cuanto a precios? Hoy, si analizamos frío en los números de la ganadería, nos encontramos una muy buena situación respecto a la historia. No estamos en las condiciones ideales que tuvimos en el 2010. En pesos estamos en un segundo o tercer lugar respecto a la historia. Ahora, si lo analizás en dólares, la devaluación le pega de lleno a esa relación y en dólares no es tan ideal contra algún producto en dólares, comparar el precio que tiene hoy la hacienda, pero estamos en un buen momento. ¿Es crítico entonces, digamos, el momento para el productor o es un momento oportuno? Es un momento oportuno para pensar que va a ser el productor. Hoy el productor está acercándose a la época de la zafra y tiene que tomar la decisión si nos vamos a animales pesados, si vendemos los terneros, y eso va a impactar de lleno en lo que pase con el precio del ternero. Hoy el ternero tiene un valor que ronda el 16, 17 pesos. Y a nivel producción, las lluvias mejoraron mucho, la oferta forrajera, y el productor va a tener que definir. Tomo ganancias con los terneros que tienen hoy, proyecto a un precio de novillo de 15, 16 pesos después del engorde, y eso es lo que se tiene que proyectar el productor. ¿Qué pasa con la evolución de precios? Depende de cómo se da la oferta, la entrada y salida de hacienda al mercado, cómo actúan los feedlots, si se da como hace dos años que el impacto de oferta fue importante, o si se da como el año pasado con una salida más gradual. ¿En cuanto a la oferta hoy por hoy estamos bien? ¿En cuanto a lo que se está ingresando al mercado? Hoy la oferta es razonable, similares a otros meses, se está faenando alrededor de un millón, un millón 100 de animales por mes. La perspectiva para este año es que aumente la oferta sin considerar una participación de la liquidación. Me refiero, hay una tendencia a que los estetes sean en 500.000 animales superior a lo que fue el año pasado, rondando 14 millones, y ya solo por eso se va a dar un aumento en lo que es la faena en 2014. Hay muchas variables, hablamos de la inflación, hablamos de costos, pero también hay una variable que es la política. Y sobre eso incluso está trabajando en estos días, hay muchas reuniones sobre lo que puede llegar a pasar con los precios, con la exportación. Desde el gobierno se habla constantemente de un ansiado 80-20, o al menos ese es uno de los planes que hay, más allá de aumentar la productividad. Pero se habla de lograr exportar un 20% y con 80% de la producción vaya al mercado interno. ¿Esa perspectiva es posible dentro del escenario actual? Es posible si se dan las condiciones para exportar. Hoy la realidad es que desde el lado del gobierno no se está favoreciendo lograr este 80-20. Hubo muchas presiones cuando se dieron incrementos fuertes a fines de enero en la hacienda en pie, y eso generó que presionen a los exportadores, que presionen a los compradores en el mercado. La realidad es que hoy el gobierno, por más que pretenda ese 80-20, no está generando la situación en el mercado como para que se dé. De todos modos, sería interesante. Hay que tener en cuenta que si consideramos una serie larga de exportación, la exportación solo fue un 15% de lo que se produjo. Hay que tener en cuenta que la producción se redujo con la seca y con la reducción de stock que tuvimos en el 2008-2009, y los volúmenes que estamos exportando hoy son inferiores a los que veníamos exportando. Pero un 15% o 20% de exportación no sería una locura para el potencial que tiene Argentina en ese sentido. Habría que modificar qué cuestiones, más allá de las políticas. Por ejemplo, ¿se puede lograr en el caso de la hacienda mayor productividad en un corto plazo o es esperable esto a largo plazo? La productividad no es tan inmediata, pero se puede lograr animales de peso de faena superiores. Hoy estamos faenando animales muy livianos y eso afecta a la producción por hectárea. Si incrementamos los pesos de faena, es un periodo lento y es un cambio en la regla de juego, porque hoy se está favoreciendo al consumo interno y el consumo interno demanda animales livianos. No hay mercado, no hay hoy una disponibilidad de animales pesados, con lo cual si se cambia la regla de juego, la productividad teniendo el mismo stock podría aumentar significativamente. ¿Eso tendría un efecto que redunde en los precios en el mercado interno? Para el consumidor, digo. Siempre la exportación genera un impacto en lo que es el mercado interno, porque hay cortes de exportación que tendrían que competir con el mercado interno. Pero lo que hay que también pensar, si no se quiere influir en el precio del mercado interno, es la comercialización completa de la ganadería, de la hacienda en la Argentina. Eso implica no comercializar por medio red, significa diferenciar los cortes para el sector donde se quiere destinar y eso podría disminuir el impacto que puede llegar a tener una exportación del 20-25% de lo que es la producción. Bien, bien. Nicolás, entonces, el escenario para el productor hoy por hoy, que tiene que tomar decisiones, que tiene que ver qué hace y cómo planifica en los próximos meses. ¿Cuál es la recomendación? Hoy tendría el productor que tener en claro la situación de precios que hay, tener en cuenta que la perspectiva inflacionaria del país es una realidad y que eso le va a pegar al productor, tanto por el lado de los costos, y que los 16 pesos que tiene hoy disponibles no son los mismos que los 16 pesos que se espera o que se puede llegar a dar para cuando salgan los animales pesados. Nicolás, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.